Seguimos, seguimos, seguimos Para ti con mucho amor Me lo dice Capricho Déjame traer su corazón que ya le he hecho tanto mal Déjame liberar Que ha aprendido a curar las heridas Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo va a amar Déjame liberar lo que haré Déjame traer su corazón que le falta amor Déjame que a tus heridas me haga cargo yo Déjame que tu mundo realine la felicidad Déjame Déjame traer su corazón que le falta amor Déjame que a tus heridas me haga cargo yo Déjame que a tu mundo realine la felicidad Déjame Y con más sabor Capricho para ti A pleno Dale, dale Déjame ink Déjame ayudar a curar ese miedo a amar Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas Gracias a que he sufrido hoy yo sé cómo amar Déjame y verás lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cariño Déjame que tu mundo llenarme la felicidad Déjame Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cariño Déjame que tu mundo llenarme la felicidad Déjate Déjame que de todas tus heridas me haga cariño Déjame que de todas tus heridas me haga cariño Déjame que de todas tus heridas me haga cariño Déjame que de todas tus heridas me haga cariño